¿Cómo comprar Claro Cloud? Para que pueda adquirir los servicios de Claro Cloud y lograr que su empresa sea más productiva, solo tiene que realizar unos sencillos pasos. Primero, ingrese a nuestro portal www.clarocloud.com.co y seleccione la solución de Cloud que desea contratar. En nuestro portal encontrará todo el portafolio de servicios con la información que lo ayudará a escoger la mejor opción para su negocio. Descripción, planes, precios y beneficios. Una vez haya seleccionado el producto y el plan que desea, haga clic en el botón Compre ahora. Como segundo paso, revise el detalle de su compra y complemente el producto, agregando servicios adicionales, cuentas de correo o más usuarios, según el producto que esté adquiriendo. Tercero, haga clic en el botón Continuar e ingrese la información especificada en el formulario que le permitirá tener acceso a los links de instalación y administración. Una vez confirmada la compra, validaremos su información y le enviaremos por correo electrónico los datos de acceso al panel de control, en donde usted deberá activar los servicios para que empiecen a funcionar. Por último, desde el panel de control, administre sus productos, autentíquese como administrador, active los usuarios para sus empleados y complemente o reconfigure sus servicios. Si es necesario, un asesor se comunicará con usted y lo guiará en la activación y configuración de su solución de Claro Cloud. O si lo desea, puede comunicarse a la Línea de Atención Nacional Gratuita 018-180-456 o en Bogotá al 748-8888. Claro Cloud, el único lugar donde nada sobra.